En un encuentro de relevos suicidas lucharán a una caída sin límite de tiempo. En una esquina la pareja integrada por Atlantis y Villano Tercero. En la esquina opuesta, Socker y Mister Niebla. El luchador derrotado perderá su máscara sin indulto y sin empate. Réferis en turno, Baby Richard y Rafael Elmaya. Amigos de Televisa Deportes, aficionados a la lucha libre en este aniversario 66 de la lucha libre profesional desde 1933. En una lucha de relevos increíbles. Por un lado Atlantis y Villano Tercero. Por el otro, Socker y Mister Niebla. A una sola caída. La pareja que pierda se va a enfrentar entre sí a una sola caída también. Y eso, ese es el relevo increíble. Exactamente como dice nuestro productor Don Raúl Villarreal. Y nos vamos ya con los referis. El cuadrura del cuadrilátero que es Rafael Maya y Baby Richard, Leo Magdalena. Gracias Pistolero Yáñez. Llegamos a la hora de la verdad. Esta es la hora cero. El día D ha llegado. Y en estos relevos increíbles va en juego una máscara entre el cielo y el infierno. Es la denominación de esta gran batalla de relevos increíbles. A dos de tres caídas sin límite de tiempo. Por eso, fíjense ustedes que las esquinas son neutrales. No como siempre, no como siempre, que hacen los luchadores su esquina ruda y técnica. Eso es neutral. Y recordando que es a una sola caída. 66 aniversario. Una tapa caerá dentro de breves instantes. No cometa el error de cambiarle. Y aquí está el villano tercero. Aplicando todo lo que sabe. Juventud contra experiencia, Jesús. Es correcto lo que dices. Muy correcto. Aunque hay que hacer notar que Mr. Nieuble está pasando por un gran momento. En la batalla conocida como el juicio final. Fue el triunfador y se queda con el nombre y dueño de este personaje. Me explica muy bien esa palanca. Choker de inmediato se va contra Atlantis porque está su máscara de por medio. Dice tú quítate Mr. Nieuble porque a ti ni te conozco. Finalmente mi máscara tiene que permanecer. No es la primera vez que se ven estos problemas o en esta situación. Shocker. Antes ya se jugó la máscara con caos. Y bueno, pues obviamente Shocker fue el triunfador. Shocker generando el disgusto de este público respetable en la México Catedral. Atlantis en graves aprietos. Vámonos Shocker. Bien. Con ese lazo al cuello. Atlantis queda en malas condiciones. Preparación de castigo. Buen suplex. Y mientras el villano haciendo lo propio con Mr. Niebla. Una lucha increíble. Una lucha increíble en verdad. Y también recordando el 21 de septiembre del 33 hubo dos luchas de aficionados mexicanos. Los luchadores Antonio Rudo le ganó a Jesús Castillo y a Marrión a Pavia Jesús Oñiga. Qué recuerdos, qué recuerdos. Pero hoy, hoy veremos acción. Mañana noticia. Y con los años. Historia. Villano tercero. Cuarta historia tiene este hombre con sus hermanos. Guau. Y ahora castigando a Atlantis que ya tiene la máscara rota. Shocker se ha visto bastante bien. Como si tuviese mucha experiencia. Claro que la tiene. Pero sin soslayar de ninguna manera la de sus contrincantes. Villano tercero. Atlantis. Y el mismísimo Mr. Niebla que también ya tiene la máscara hecha tristas. Hecha gironas. Dos referis. El Guadira y David Richard. Contra las cuerdas. Qué mal le está pasando Atlantis. Pero está acostumbrado a estas calabrosas batallas. Otro golpe. Otro más. Y castigando el cuello de Atlantis. Vean cómo se desfallece. Es una batalla que no tiene mañana. Es hoy. Vámonos. Así es. Y también el villano tercero que es muy fuerte. Le ganó una máscara a José Luis Mendieta como Rambo. A una estrella del sur. Abogas. En fin. Vámonos. Así es. Vuelta al mundo. La quebradora. Atlantis se crece. Atlantis a la una. Atlantis a las dos. Atlantis. Proyectando entre segunda y tercera. Dio en el blanco el villano tercero. Ahora viene sobre este que es Mr. Niebla. Los veteranos. Los hombres de mayor experiencia llevando la batuta. Qué forma de castigar tomando el cuello. Estrellándolo contra la lona. El Maya interviene. Y el villano continúa su carrera rumbo a la fama. Rumbo a la victoria. Ya provocó ahí el enojo del guarula. Pero no solamente eso. Sino también que la máscara de Mr. Niebla siga convirtiéndose en un trapo de esos que solamente sirven para la cocina. El villano tercero saluda a los dioses. Y después se decide a lanzar este lazo al cuello. Prácticamente tiene remediado el asunto. Tiene las riendas de esta batalla. Preparación para castigo. Ahora sí Mr. Niebla interpone todo lo que sabe. Mr. Niebla y su juventud. Mr. Niebla y todo lo que ha aprendido a lo largo de su corta carrera. Buen lazo al cuello. Y esto genera que se incendie la arena. Jesús Úñiga. Está ya sangrando Leo Mr. Niebla debido al castigo enorme y muy incisivo de parte del villano tercero. Está despertando. Sin embargo, en la lucha libre, sobre todo cuando se trata de apuesta, es muy difícil hacer pronóstico. Qué bonita forma de girar. Estupendo. Haciendo una rueca de la muerte. Y después el tope hacia atrás. Uno, dos. Solo dos. El villano tercero estaba a punto, a punto de perder. Y por lo tanto enfrentarse con su pareja entre sí contra las máscaras. O por las máscaras. Atlantis se va sobre el shocker que está enojado. Muy enojado Atlantis. No se tiene que meter el shocker. Y ahí la familia Moreno Juárez está de pie. Toda la gente en esta México Catedral está de verdad convertida en una flama humeante. El villano tercero y su capa. El villano tercero, lazo al cuello por parte de Mr. Niebla que ahora sí lo está conectando. Atlantis logra eludir el primer obstáculo pero no el segundo buen tope. Que genera el aplauso del respetable equivocación por parte del villano. Y ahora sí los de menor experiencia están llevando la batuta. Uno, dos. Solamente dos, Jesús. Emotivo. Y ahora viene Atlantis. Es desbocado. Bonita ejecución. Ahora el villano se va sobre Mr. Niebla. Mr. Niebla dos. Solamente dos. Todavía falta mucho por ver. Patada de reversa aprovecha Atlantis. Y luego lo hace también Mr. Niebla con sentón. Pero shocker se rehace. Se levanta y encima tiene la fuerza. El ánimo para bronquearse con Mr. Niebla. De palabra y de hecho. Conecta Atlantis. Mientras que el bravucón de shocker tiene que salir por fuerza. Ahora es Mr. Niebla ayudado por Atlantis castigando a villano tercero. Es una lucha de estilo y afloja de Toma y daca. Y ahora la espalda plana para Atlantis. En el caso que él perdiera. Uno, dos, tres. Están rindiendo. Están rindiendo a Mr. Niebla. Fíjate que le ayudó el villano tercero. Esos colmillos largos y retorcidos. Sabe que si él puede llegar a zafarse de este compromiso sería mejor. Con su mayor experiencia la mostraron. Realmente aplicaron bien lo que han aprendido a lo largo de muchos años. Aquí está Atlantis. Buenas patadas. El villano tercero con este salto a la Rey Moro. Uno, dos. Solamente dos. Según indica el referí, el Maya. Atlantis. Y esta misión imposible que tiene Shocker se queja de falta. Los referís no le hacen caso. Uno, dos. No había espalda plana. Es lo que decía Baby Richard. Este Shocker puede emplearse a fondo. Puede hacer algunos movimientos de lucha olímpica. Lo que él sabe hacer. Pero esto está Jesús Zúñiga candente. Está por definirse todavía. Está por definirse. Shocker está en problemas. Porque son de alguna manera dos contra uno. Si Atlantis ayuda al villano o viceversa. Pues salen beneficiados. Es contra Shocker. Mister Mierno está rendido. Él por lo tanto tendrá que enfrentarse por la máscara. A este caballero que quede con él. En el caso que Shocker sea rendido. Se equivoca el villano tercero. Se equivoca desafortunadamente para Atlantis. Y para la misma Pantera Rosa. Que es un placer hermoso. Shocker está mostrando que tiene a Gallas. Así que es un valiente. El rombo de batalla borboteante. Está hirviente realmente. Esa superficie del dolor. Shocker se defiende con estas patadas. Que no son necesariamente de ahogado. Shocker se levanta. Shocker se yergue. Shocker observa a todo el público. Reunido en esta México-Catelal. Y predice lo que va a pasar. Shocker y esta deslocadora. Uno, dos. No apretó lo suficiente. Le faltó un tantito. Un poquitito nada más de fuerza al final, Leo. Porque fue una estupenda ejecución de esa deslocadora. Shocker continúa el ataque. Que tacle, que sale muy bien, que le da beneficio, que le da ventaja. Pero ahora Atlantis, mire usted lo que está haciendo. Un bonito punto olímpico aprovechando. Pero llegó el villano tercero. ¿Qué está haciendo el villano tercero? Se ayuda a Atlantis y sale beneficiado. ¿Qué te pasa? Dos, tres. Querido Javier, esto es increíble. Pues sí, así son los relevos increíbles. Atlantis eliminado. Ahora sí, en espera de qué pareja va a jugárselo. Las máscaras. Ahí está la repetición. Un movimiento de puente olímpico hermoso. Pero el villano tercero, que se encontró tan impresionante como aquel Rey Moro, René Copete, Guajardo. Y queda eliminado Atlantis. Cualquiera de estos dos se puede ir a la máscara contra máscara. Pues ahí está el reviso de los árbitros. El villano tercero y Shocker están descontrolados. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? La moneda está en el aire. Mientras tanto, los miles y miles de aficionados reunidos. Vean nada más. Esto es colmillo largo y retorcido. El villano tercero. El villano tercero. El villano tercero, Jesús. Es increíble. Le hizo creer a Shocker que era su amigo, que era su compadre, que era su papá lo mejor. Pero lo cierto es que el villano aprovecha el instante, está en las alturas, se lo lleva a espaldas planas. Y lo que vimos es que sencillamente la experiencia hace la diferencia. Exactamente como Televisa. Exactamente el villano tercero tiene mucha experiencia y cayó en el garlito ese Shocker. Y ese pique sigue tremendo, aunque el villano tercero y Atlantis ya salieron de este compromiso. Ya ganaron la caída. Ellos salen, los que se van a enfrentar es Shocker y Mr. Riebla, pero este pique, Leo Magadán sigue candente. Este pique es algo extraordinario. Toda la gente lo sabe. Villano tercero nunca le perdonará a Atlantis. Atlantis nunca será amigo del villano tercero. Eso es un hecho. Esa es la realidad. Y ya se van, tanto Atlantis como el villano tercero. Jesús se unió. Observemos tranquilamente, esto es máscara contra máscara. Shocker quiere madrugar. Uno, dos, solo dos. Se me hacía demasiado pronto para Mr. Riebla, que es un hombre de gran fortaleza. Insisto, está pasando por un gran momento, Leo. Cierto, cierto Jesús, y esta es la voz de la México Catedral, que se deja escuchar con el grito de niebla, niebla, niebla. Shocker es el personaje que tiene que remar contra la corriente rudísimo de cinco estrellas, muslazo al puro estilo del cavernario Galindo. Y los viejos fantasmas de los viejos héroes luchísticos aparecen en este rombo de batalla, Pistolero Yáñez. Exactamente como en aquel 1952. A una caída, máscara contra máscara. Sin empate, sin fruto, entre los dos perdedores. Y el referee había dado por iniciado la batalla, y recordábamos que en 1952, el santo derrotaba a Black Shado por la máscara, Jesús Oñiga. Mira lo que está pasando en el centro de la plataforma. Momentos que quisiéramos imaginar lo que pasa por el pensamiento, por la mente de Mr. Niebla, de Shocker. Él busca las cuerdas, pretende salir de ese candado a la cabeza, lo logra alcanzando las cuerdas. Permite entonces que el guaruna indique, obligue y le exija a Shocker que suelte a su contrincante, tome un poco de tiempo. Ciertamente es el más castigado porque está sangrando con la máscara rota Mr. Niebla. Ha sido dramática esta lucha. Shocker con graves aprietos se levanta. Bien por esta japonesa, Ouki Gochi, hacia el mismísimo precipicio. Shocker tendrá que volar. Shocker a la una, Shocker a la dos, Shocker. Y esta flecha humeante que se fue incendiando en el ambiente de la México Catedral. Un Shocker que llegó pleno. Cómo no, y nos hizo recordar al faraón en aquella lucha ante Fishman, en una lucha de máscara contra máscara. Vean ustedes qué impresionante tope, cómo le vuela la cabeza a ese luchador. Lace hacia un lado, no es que se la rasgue, se la rompa a Jesús única, pero sí la hace mover impresionante. Mira lo que estaba ocurriendo. Se quedan los dos y el conteo del referee. ¿Cuántos van? 13, 14. Aquí si los dos no suben antes de los 20, los dos tienen que despojarse de las máscaras. No hay empate, no hay indulto. Ay, pues ya subió Shocker, escuchó el 18 y de inmediato. Y ahora Mr. Niebla que alcanza el 19 y un tercio. Regresa en esta batalla Tragorosa, extrangulándolo con la tercera. Ahí está Shocker, Shocker que recibe menos apoyo que Mr. Niebla, aunque sí hay aficionados que son de parte del Shocker. Pero la mayoría está con Niebla. Y a la mancha sanguirolenta debajo de la máscara. Se asoma en el rostro de este que es Mr. Niebla. Preparación para castigo. Vamos a ver. Lo está cazando Mr. Niebla. Lo está cazando. Hay toque de espaldas. Uno, dos, 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 solamente. El rudo logró salvarse. Shocker tiene más vidas que un gato. Nos está demostrando la interesa. Nos está demostrando lo que ha aprendido en la lucha libre profesional. Es aplicarse al 100% y ahora hace una señal de que lo va a liquidar. Esnucan a Mr. Niebla. Qué terrible asotón le dan. Estos castigos son tan difíciles de soportar que en muchas de las ocasiones los luchadores no pueden continuar una batalla. Hoy veremos qué tanta fortaleza y interesa tiene Mr. Niebla. No, pues tiene que tener mucha porque en juego está la máscara. Y ese Mr. Niebla está en serios problemas. Leo Magadán. Ahí lo tenemos, Pistolero. Uno, dos. ¡Uy! La gente mordiéndose las uñas. Allá en segundo plano. Un nerviosismo y una electricidad que se transmite banca por banca, hombro con hombro. La gente en este escenario de lujo. Una súper entrada, Pistolero Yáñez. Así es, era la familia Cerecedo Valdivia. Jesús Zíñiga. Mira que fueron a bajar. Ahora aprovecha el instante. Los voces están exaltos, están cansados. No sé de tiempo. Llevarán poco más de 15 a 20 minutos de estar aquí. Y ahora el mortal hacia atrás. Se adorna todavía. Viste el niebla. Y dice otra. Porque puedo dar eso y mucho más. Confío en mí mismo. Eso es muy importante en una batalla de este tipo. De estas circunstancias. Confiar en sí mismo. Lanza la segunda. Pero demasiado tiempo porque... ¡Shock! Sí, ya que dijiste de ese tiempo con unos 15 minutos. Nos hace recordar de una lucha que duró hora 15 minutos. Una sola caída entre el santo y Enrique Yáñez. Así es, Pistolero. Un saludo al maestro Yáñez. ¡Vean nada más! ¡Esto es para Ripley! La quebradora de espaldas. Y hay cuerdas de por medio. Se le enroscó Mr. Niebla. Y el castigo era de rendición inmediata, Pistolero Yáñez. ¡Qué inteligencia de Mr. Niebla al sentir cerca la cuerda! Luego, luego la sujetó y tuvo que romper el referí. ¿Ven ustedes? Ahí sintió la cuerda. La sujetó. La opcionó perfectamente. Dice, de aquí no me muevo, Jesús. Muy inteligente Mr. Niebla. La diferencia puede ser la inteligencia. La corbata y se lo lleva justamente igual. Espalda plana. Uno, dos. ¡Uf! ¡Esto es emoción! ¡Sí, señor! Y viene el oleaje ahora del lado del Rudísimo de 5 estrellas. ¡Buen muslazo por parte del Rudolf! ¡Buen muslazo! ¡Es un foul! ¡Y hay cuerdas! ¡Hay foul y cuerdas! ¡Faul y cuerdas! ¡Faul y cuerdas! ¡Faul y cuerdas! ¡Bien por Shocker! ¡Bien por Shocker! ¡No puede ser! ¡Esto es increíble! ¡Un foul! ¡Es un foul! ¡Es un foul! ¡Es un foul! ¡Es increíble! ¡Hay espaldas planas y hay cuerdas! ¡Mira! ¡Este es inválido! Ahí está el comisionado Ray Mendoza diciéndole que había cuerdas de por medio. Eso dice el comisionado que no, no, todavía no termina la batalla y va a tener que continuar. Muy bien hecho por el comisionado Ray Mendoza. Estas son las decisiones polémicas. Pero mira, más allá del foul, que puede ser o no, me queda muy claro que hay espaldas planas, pero cuerdas. Vamos a ver, mira, Leo. Ahí hay un fallo. ¡Un golpe prohibido! ¡Clarísimo! Pero fíjate cómo le está dando en la pierna. Y después viene la espalda plana, pero pone un pie en las hojas. Lo ve el comisionado y como eso es una lucha de máscara contra máscara, tiene que ser limpio Jesús Uñiga. Y mira, lo que me agrada mucho más es la salida de decisión más allá del foul o no. La espalda plana no vale porque había cuerdas y la pierna le estaba poniendo el mismo shocker. Esto continúa, no se termina. Y esto, esto es historia. Mañana hoy es noticia. Forma de proyectar, estupendo, muy bien, Mr. Niebla ahora aprovecha y lo deslucca de esta forma. Lo va a entretejer el nudo. ¡No! 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 Un duelo controvertido, polémico a todos luces! Pues en verdad fue polémico, pero el comisionado hizo lo justo. Dijo que tenía que continuar la batalla porque las piernas de Shocker estaban sobre las hojas. Y como es desde el comisionado en turno, Ray Mendoza, un luchador de mucha experiencia, dijo esto tiene que continuar. Continuó y ganó Mr. Niebla con el, la enredadera del mundo. Esa es la repetición. Ven ustedes la pierna izquierda de Shocker. Viene el conteo del referee, él no se había percatado. Ahí están los tres segundos del reglamento. Según el referee, Shocker había ganado, pero el referee, perdón, el comisionado Ray Mendoza hizo lo correcto a Jesús Unidad. Muy bien, pues aquí está el comisionado, recibe la reclamación. Él dice, antes yo lo había rendido, fueron tres segundos. Yo no me voy a descajar de mi máscara. Sin embargo, más allá de los arrebatos y alegatos de Shocker, hay que cumplir. Sabemos que es un gran muchacho, es un caballero, un gran profesional. Él venía a ganar, como todos sus contrincantes. Sin embargo, uno tenía que perder, uno tenía que llevar ese estigma. Y desafortunadamente en esta noche, ese estigma lo tendrá que sufrir Shocker perdiendo su máscara. Y hoy conoceremos al hombre que se esconde detrás de este ambitaje. Y muy molesto León Magadán. Allá está al fondo, su padre, el Pato Soria, ese gran rudo de 1960 y 70. Aluta en esta fecha, el 24 de septiembre de 1999. Shocker pierde la tapa, el enigma, lo más sagrado para un luchador enmascarado. Aquí en esta México, Catedral, en un lleno impresionante. Mister Miegla fue el verdugo. 1999, de hecho, ha sido el año del técnico Javier. Así es, Leo Magadán. Este año está por terminar. Yair Soria, edad 27 años, originario de Guadalajara, años de luchador 7. Shocker dice llamarse Yair Soria, edad 27 años, originario de Guadalajara, con 7 años de luchador. ¡Qué momentos tan impactantes! Yair Soria, 27 años, originario de Guadalajara, 7 años de profesional. Y así como profesional, reconoce que Mister Miegla en esta noche fue mejor que él. Hace unos años, en este mismo lecada, frente a este mismo público, él ganaba una máscara, la de caos. Pero hoy, con lágrimas en los ojos, tiene que, déjeme decirlo, tragarse la frustración. Es mucha, el perder la máscara de un luchador significa, ¿cuántas cosas? Bueno, en verdad, significan muchas cosas, pero aquí, este muchacho, que es Yair Soria, el hijo del pato Soria, el antiguo Shocker, pues, de nombre, tiene que irse hacia adelante. Tiene con que, es un luchador de mucho, mucho punto honor, un luchador olímpico, un luchador que ha puesto el nombre de México muy en alto en lugares del mundo. Nada más, quiero agradecer a todo el público, ¡pero de todos modos soy el más guapo! Es el más guapo y el rudo del milenio, este Shocker, el hombre eléctrico, Yair Soria. Siete años como luchador, 27 años de edad, originario de la perla de Occidente, Guadalajara, Jadisco. Lo dijimos antes, hay momentos en la vida como estos, buenos y malos.